Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación que me hace la Universidad de La Sabana. Después de muchísimos intentos lo logramos. Recordaba hoy que creo que hace más de 15 o 18 años que no volví a La Sabana. Yo me gradué hace más de dos décadas. Adriana le faltó decir en qué año escribí esa justificación para estudiar periodismo y en qué año me gradué, pero hace mucho tiempo ustedes no habían nacido. Así que me encuentro con un lugar transformado, moderno, que renace de una inundación violenta con toda la pasión y el amor por la gente que quiere hacer bien su trabajo y eso me llena muchísimo de satisfacción. Me llena también de gran satisfacción saber que mi viaje coincide no solamente con el Día del Periodismo, sino con la inauguración de esta maestría, porque es la manera de hacer periodismo hoy y obviamente es el periodismo del futuro. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea el primero de muchos regresos a la Universidad de La Sabana. A ustedes muchísimas gracias por atender esta charla y por su presencia aquí, por su interés. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruté al investigarla y al escribirla. Quisiera improvisarla, pero tengo una limitación de tiempo y cuando la improviso me alargo mucho. Así que voy a tratar de ajustarme a las notas que hice, pero les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir algunas de las experiencias y de las vivencias que a lo largo de mucho tiempo he podido adoptar haciendo periodismo fuera del país y en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos nuevos modelos? Sobre todo esos nuevos modelos informativos, los nuevos conceptos de periodismo en diversas plataformas, las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías y qué impacto tienen estas nuevas estrategias en la sociedad, en ustedes, la generación nueva, en nosotros como seres humanos, en nuestra profesión, en nuestras familias. Bueno, sin mayores pretensiones pretendo contestar algunas de estas preguntas, primero como periodista de televisión y segundo como madre de dos hijos adolescentes, que les juro que es un desafío muchísimo mayor que estar al ritmo de esta revolución tecnológica que nos atropella a muchos. Así que comencemos con los desafíos tecnológicos y vamos a hablar de la convergencia. Los medios de comunicación, de la manera en que obviamente están estructurados hoy en día, esto no es nada nuevo, ustedes lo saben, llegan y tienen el potencial de llegar a mucha más gente, mucho más a menudo y en diferentes formatos. Están obviamente los medios tradicionales como los conocemos y los medios digitales. Las audiencias cada vez más fragmentadas les dan la espalda a los medios de comunicación convencionales porque tienen al alcance de sus dedos un mundo de información, de contenidos, de imágenes y sonidos para escoger o editar lo que la audiencia, lo que ellos quieren saber y en el momento que quieran según su preferencia. Es por esto que ahora nos encontramos con que los medios tradicionales también son digitales. Todos los medios, cualquier medio que se respete, tiene presencia en internet. Por eso, como nunca antes, el contenido es lo que tiene valor. Y los medios no son los únicos que se dieron cuenta del gran valor de los contenidos. También el ciudadano promedio, las audiencias que decidió sacar o las audiencias que decidieron sacar el mejor provecho de la tecnología a su alcance y producir sus propios contenidos. Casi cualquiera con un poco de experiencia, una computadora en su casa, una tableta, puede recopilar información, editarla y difundirla. Cualquiera puede crear en su casa un blog y lograr tantos lectores, usuarios, como los lectores de un periódico tradicional. Y la pregunta siempre es, sobre los medios tradicionales, cómo vamos a sobrevivir los medios tradicionales, donde cualquier persona puede hacer casi que lo mismo que hace un periodista que pasa por una facultad de comunicación, que puede hacer cualquier trabajo parecido a lo que hace un editor de noticias. Bueno, según mi modesta apreciación, creo que hay tres condiciones fundamentales para sobrevivir. Y sobre esto va a tratar un poco Michara. La primera es la inversión en tecnología y estar a la vanguardia de esta revolución tecnológica. Sin tecnología de punta que permita diversificar plataformas de difusión y recolección de información, los medios van a tener una amenaza de sentencia de muerte. En el mundo interconectado, moderno, los medios no pueden darle la espalda a la competencia tecnológica en medio de esta infinidad de opciones en todas las plataformas. Como saben, nuestro negocio en CNN es producir historias, informes, noticias, contenido interesante, relevante, con balance, con perspectiva, que reafirma nuestra credibilidad y que nos vuelva una fuente confiable de información. Queremos seguir siendo, como dice nuestro eslogan, el líder mundial de noticias. Y en esta frase, la importancia o el énfasis no debe estar ni en el líder ni en noticias, sino en mundial. Porque nuestra operación tiene un reto mucho mayor al ser una operación global, una operación que tiene la obligación de llevarle la información al instante al mundo, a más de 200 países y territorios, tiene un alcance internacional, que espera nuestra audiencia que hagamos honor a esas palabritas mágicas que nos hicieron famosos y valiosos. Y es en vivo, estas dos palabritas mágicas. Y yo pensé que para venir a hablar a la sabana me iba a ganar puntos y me presentaba en vivo desde el Vaticano. Así que, entonces, nuestra filosofía es llevarle las noticias al instante, en vivo, desde el lugar de los hechos, no importa cuán remoto sea ese lugar, todos los días del año, todos los años, hasta que, como dijo nuestro fundador Ted Turner hace ya más de 30 años, hasta que llegue el fin del mundo. Ese día CNN en español e internacional va a estar allí, cubriendo el fin del mundo en vivo. Es un reto muy ambicioso y costoso, pero gracias a este mundo interconectado y a la rapidez con que avanza la tecnología, ya lo podemos hacer de una manera mucho más eficiente, mucho más barata, lo que nos pone a la vanguardia del cubrimiento de noticias. En nuestras coberturas, antes, este era el equipaje con el que viajábamos, valijas y cajas de equipo para poder transmitir, hacer transmisiones desde lugares remotos, antenas parabólicas, cables, ejército de técnicos, de ingenieros. Y bueno, esto lo hemos reemplazado por un sistema mucho más versátil que conocemos ahora como el vegan, que no es más que es una computadora con una antena que tiene también el tamaño de una portátil y que transmite la señal por banda ancha, es una especie de teléfono satelital. Y esto también nos permite transmitir desde el desierto y reducir el equipo de gente, que antes eran siete, ocho personas con ingenieros, productores y demás, a un equipo de dos. Hay otras organizaciones de noticias que utilizan otro sistema que no es el vegan, pero también opera de la misma manera. Y bueno, esto nos ha reducido muchísimo los costos. Pasamos de pagar hasta 100 dólares de satélite por minuto a menos de 10 dólares de vegan por minuto. Es casi como el costo de una llamada internacional hecha desde un celular. Eso cuando estamos afuera, reportando en vivo desde el lugar de los hechos. Cuando estamos adentro y queremos editar un material y enviarlo al Centro Mundial de Noticias, lo hacemos a través de FTP, que es, pues, ustedes conocen, es subir un material a un servidor remoto, lo bajas y el, diría yo, el 99% de nuestro material llega a nuestros estudios centrales a través del FTP. Así que cuando estamos trabajando así, esto también nos ayuda mucho a reducir costos. Este envío reemplazó el envío de satélite y de microondas, no solamente porque tiene también mayor capacidad con el tiempo, aumenta la capacidad, sino también la velocidad que tienen las redes de internet, de transmisión de datos, de banda ancha, de video, de sonido, y nos permite llegar a nuestra audiencia con un video de excelente calidad. En este momento, antes enviábamos, digamos, cuando empezamos a utilizar esto hace 12 años, en el 2000, un informe de dos minutos se tardaba dos horas en llegar, en poderlo subir, bajar. Ahora ese mismo informe de dos minutos se tarda máximo seis minutos en bajar. Entonces, esto nos permite realmente funcionar a nivel global a unos costos mucho más asequibles. Así que la gran mayoría de nuestros informes, les decía yo, llegan a los estudios por FTP. Y junto con la adaptación a las nuevas tecnologías, al periodismo, también le tocó adaptarse a este poder, este nuevo poder que tienen las audiencias. Nos llegó la hora de bajarnos de ese pedestal en el que estábamos y cederle parte de ese poder y del control al público para empezar a hacer ese periodismo más participativo, ese periodismo más ciudadano. Y esa tal vez es la segunda condición que yo diría tenemos que cumplir los medios para que podamos sobrevivir frente a esta competencia y a esta infinidad de opciones tecnológicas que se nos presenta. Interactuar con nuestras audiencias. La sociedad ha salido ya del adormecimiento y se ha vuelto activa, no solamente política, social, sino culturalmente. Cada vez los medios involucran más la participación de los usuarios, cada vez más dependen de su interacción con sus audiencias. La gente quiere que los medios se les parezca, la gente quiere que se les tenga en cuenta. Y tal vez a eso se debe el éxito de los realities. Los realities, si ustedes se ponen a pensar, no son actores famosos, educados, con años, son gente como nosotros, gente como uno, con la que uno se identifica. Y eso tal vez obedece a esta teoría que la gente quiere compartir el poder de la televisión, ya sea en formatos informativos o en formatos de entretenimiento. En radio la gente llama y comenta, en internet lo vemos cada vez más debajo de cada artículo. Ahora tenemos la opción de hacer público nuestro comentario sobre lo que leemos, de calificar el artículo, el video, el audio, con estrellitas, de compartir la información con nuestro grupo de amigos. También está en pleno auge el periodismo ciudadano y es un periodismo que ha tenido sus horas de gloria, pero también sus horas de desgracia por la información que publican en algunos casos falsa, ya lo decía Adriana, inexacta, sin ser corroborada. La credibilidad es el talón de Aquiles del periodismo ciudadano. Sin embargo, en noticias de gran envergadura, especialmente de catástrofes, de desastres naturales, el periodismo ciudadano llega a llenar un vacío y a complementar la labor del periodismo convencional hasta que el periodista llega al lugar de los hechos. Siguiendo esta tendencia, CNN lanzó iReport, que busca darle cabida a esos periodistas, a esos nuevos periodistas ciudadanos. Cualquier persona en cualquier país puede generar contenidos, videos, fotografías, textos que los puede compartir con CNN a través de internet. Este proyecto se lanzó en el 2006 con resultados muy exitosos, desde su lanzamiento ha tenido ya casi mil millones de contribuciones, más de 900 mil contribuciones de 189 países y territorios. Los momentos decisivos para el auge del iReport son cuando ocurren tragedias, catástrofes, desgracias, son imágenes que hacen un aporte extraordinario, nos conmueven y movilizan al mundo a enviar ayuda, donaciones para las víctimas, la gente sabe del valor que tiene el contenido y siempre un teléfono celular, una cámara de video, una tableta, un iPad, es un buen aliado en momentos excepcionales. Recuerden que fueron las imágenes de video de un teléfono celular, las que captaron el momento en que Saddam Hussein muere en la horca, imágenes que le dieron la vuelta al mundo en internet. Yo me atrevo a asegurar que si no es un teléfono celular, hubiera sido por la vena periodística, la sensatez o el morbo de la persona que tenía este celular en sus manos, según como ustedes lo vean, y que entendió la dimensión del momento histórico que estaba presenciando a pesar de lo macabra de la situación, si no hubiera sido por ese personaje, el mundo estaría en estos momentos todavía poniendo en duda la muerte de Saddam Hussein. Ya habrían dicho que los gringos hicieron un pacto con Saddam Hussein, que le cambiaron la identidad, que lo metieron en un programa de protección de informantes, a cambio de que los dejaran entrar a Irak para sacarle todo su petróleo. Entonces, estas imágenes complementan ese trabajo donde los periodistas no tenemos acceso y bueno, le dan realmente la dimensión de los momentos que se presencian y que se permite compartir con el mundo. Si ustedes recuerdan los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, no sé si se acuerdan de todos esos mensajes de voz que dejaron los familiares o las personas que estaban en el edificio a sus familiares despidiéndose, describiendo la angustia y la tragedia que estaban viviendo atrapados en este infierno, esos mensajes fueron transmitidos por muchos medios de comunicación al mundo. Pues bien, si los ataques a las Torres Gemelas fueran hoy, esos mensajes de voz estarían reemplazados, serían reemplazados por videos, por videos de gente desesperada contando su tragedia en ese momento y ese sería el testimonio de una tragedia de esa dimensión, porque este periodismo ciudadano y esta versatilidad que nos da la revolución móvil nos permite compartir estos momentos trascendentales, universales, en medio de una tragedia que movilizó al mundo entero. Pero no crean que viendo, escuchando, conectándose, interactuando con las audiencias podemos llegar o escuchando o viendo televisión, noticieros, podemos llegar a ser buenos periodistas o estar bien informados. Aún con todos los despliegues tecnológicos, con la cantidad de editores informativos, de productores, el complemento al periodismo tiene que estar en la lectura. Por más de que entramos en la etapa de la información light, del titular, que nos inunda a través de los teléfonos celulares y de los dispositivos móviles, ustedes lo saben bien, pónganse a pensar, si vemos un noticiero de media hora, a eso le quitamos la sección de deportes, de farándula, los chismes del momento, en los minutos que nos quedan de noticia y de información son 10, creo, máximo. Así que con la televisión te enteras, pero obviamente con los medios escritos entiendes. Y aquí hay una gran diferencia. La información en televisión tiene que estar complementada con esta lectura de medios escritos. Por eso es que en Internet vemos la convergencia de los medios en todo su esplendor. Si queremos entender y analizar, tendremos que leer un tema en profundidad. Y para eso nos vamos a los periódicos en Internet, que tienen secciones mucho más completas que sus versiones en el periódico de papel, por razones de espacio seguramente. Y esas secciones generalmente vienen complementadas con video, con audio, con entrevistas, con análisis que nos dan una visión más integral del tema o de la información que estamos consultando. La idea es contar una historia y contarla mejor, con mayor profundidad y detalles, con más ángulos, con más contrastes, con más investigación, con más testimonios, con más elementos visuales y participativos. Y ese escenario solo lo permite Internet. Para darles una idea de la importancia que tiene Internet frente a la opción de televisión, esta cifra es bastante elocuente. En un día normal y en un pico estelar de audiencia, CNN, la imagen por televisión, la están viendo 10 millones de televidentes. Mientras que en una noticia de gran importancia, puede tener el sitio en Internet más de 40 millones de visitas. Así que, iReport hasta ahora ha recibido, como les decía, casi mil millones de contribuciones. ¿Estoy leyendo bien? ¿Un millón? No. ¿Un millón? ¿Me faltó qué? ¿Del millón? Pues, si son más de 900 mil, sí tiene que ser un millón. Yo por eso estudié periodismo. En todo caso, así como la televisión incursionó en el mundo de la prensa escrita, la prensa está incursionando en el mundo y en el negocio del video. Y para abadratar los costos y no duplicar esfuerzos, se están forjando también varias alianzas con otros medios. Y bueno, existe esa convergencia que hace mucho más eficiente el modelo de negocio. Es así como, bueno, hemos hecho nuestros informes o nuestro material, sale a través de otros canales de información, de otros periódicos, de otros formatos. Y eso, digamos, se potencia con esta revolución móvil, porque, bueno, te dan este acceso más rápido con esta generación de 3G, de tercera generación. Ahora viene la cuarta, ya están hablando de la quinta. Imagínate lo que va a ser el acceso y la versatilidad y la capacidad de transferencia de información, de imagen, de video. Una revolución que solo disfruta una minoría en el mundo. Tenemos acceso a titulares como nunca antes. Podemos recibir noticias en el celular, en el taxi, en el tren, en los ascensores, en la cola del supermercado, en los aeropuertos. Pero para que todo esto suceda y podamos interactuar en distintas plataformas con nuestra audiencia, tenemos que adaptarnos a un modelo de negocio que incluye ser mucho más eficientes en términos de personal e infraestructura y llegar a mayor cantidad de personas, además de capitalizar mejor los ingresos por publicidad. ¿Qué pasó aquí? La inversión global en publicidad es de más o menos 600 mil millones de dólares en todo el mundo. De esos 600 mil, 94 mil millones van para internet. Nada más, 15.6%. Obviamente esto va aumentando a medida que pasan los años y digamos que la velocidad aumenta en los últimos tiempos. De esos 94 mil millones, el 41% va, o sea, invierte en Estados Unidos, en internet y en América Latina solo el 2.3%. Así que tras la desinflada de la burbuja de internet ya hace unos años, la publicidad por internet por fin se está encaminando en busca de un nuevo modelo de negocio sostenible. La publicidad en internet seguramente lo van a ver en la maestría de periodismo digital. No solamente es más eficiente, es más barata, es mucho más dirigida, se le puede hacer seguimiento y esto ya está causando una disminución de la torta publicitaria, afectando a los medios de comunicación tradicionales que difunden su contenido de manera convencional. Sin embargo, hay que tener en claro que el crecimiento de internet va a un ritmo muchísimo más acelerado que el ritmo de la inversión publicitaria en línea. Por ejemplo, esto es YouTube. El mercado publicitario, espérame un minutico, uno de los mejores ejemplos para mostrar esta paradoja entre el alcance y el crecimiento de internet y el modelo de negocios, los ingresos por publicidades YouTube. Esta página en internet, donde bueno, ustedes seguramente la conocen muy bien, cualquiera puede subir videos cortos, gratis, difundirlos a millones de personas. Fue tal el éxito desde su lanzamiento en febrero de 2005, que menos de dos años después, Google la compró por más de mil millones de dólares, mil millones de dólares. No el millón de Harry Potter, mil millones de dólares. Según la propia compañía Google, diariamente los usuarios de YouTube ven cuatro mil millones de horas de videos al mes, y diaria o cada minuto, 72 horas de video cada minuto. Esto actualmente, en 2008, hace cuatro años, hay mil millones de horas de diferencia en cuatro años, la cantidad de gente que participa subiendo material de video a YouTube. O sea que el crecimiento es exponencial en muy poco tiempo. Para albergar semejante cantidad de video, el año 2007, dice la compañía, que su capacidad de banda ancha fue comparable al total de la capacidad de banda ancha que existía en toda Internet en el año 2000. Se calcula que YouTube tiene que pagar más de un millón de dólares al día para mantener su capacidad de banda ancha. Y les cuento todo esto para decirles lo más importante, que a pesar de este tráfico incalculable, YouTube hasta hace poco no era rentable. YouTube perdía dinero. YouTube hace tres años perdía dinero. Es más, hoy en día no tiene mayores ganancias, aunque dicen que ya llegaron al punto de equilibrio, a pesar de la publicidad que tienen, que no es barata. Estuve investigando, un aviso por un día en la primera página de YouTube cuesta 175 mil dólares. Y con el eventual crecimiento exponencial que está teniendo este portal, en CNN llegamos a la conclusión que si no puedes con el enemigo, únete a él, porque esto es la competencia de la televisión. ¡Qué pesado! Este es uno de los debates de los precandidatos demócratas en la primera campaña que ganó Barack Obama. Y bueno, se recibieron más de 3 mil preguntas para cada uno de los debates. Hicimos uno con las primarias demócratas o los candidatos a las primarias demócratas y otro con los republicanos. Y bueno, este era uno que medio cantando le preguntaba a los candidatos y que cuando llegaban a presidente le podían perdonar una multa de tránsito por haber estacionado mal. Pero se dice que con la participación de YouTube fueron uno, o fue el debate, el debate más democrático en la historia de Estados Unidos por la participación de la audiencia. También decidimos interactuar y diseñar una estrategia realmente de empresa, empresarial, para conquistar las redes sociales. Por ejemplo, esta es una cifra que me llena de orgullo compartir con ustedes. CNN en español, no estoy hablando de CNN en inglés, es la segunda página de noticias en español con el mayor número de fans en el mundo después de, estoy equivocada, de Clarín, de Clarín en Argentina. 1.4, 1.400.000 seguidores. Y en Twitter, somos, ese servicio de noticias en español con el mayor número de seguidores en el mundo, con 3.600.000 seguidores en Twitter. Es más, en Twitter estamos entre los 7 primeros servicios, 7 primeros lugares como el servicio de noticias más seguido, por encima de agencias que tienen muchos más años de experiencia que nosotros, Reuters, la BBC de Londres, CBS News. Y bueno, esto se ha logrado gracias a un esfuerzo de equipo maravilloso, porque no solamente utilizamos los mismos criterios que utilizamos al aire en televisión para informar en Twitter, sino que trabajamos en equipo cuando decidimos, digamos, promover una campaña, no solamente la promueve la cuenta de CNN en español, sino que la promueve la cuenta de los presentadores, la promueve la cuenta de CNN Relaciones Públicas, hay una cuenta de CNN Video, hay otra cuenta de CNN Prensa, así que es un esfuerzo conjunto, todos estamos totalmente alineados, tratando de promover no solamente la información, la cobertura, hacemos énfasis en lo que queremos que la audiencia vea a determinada hora, y por supuesto la invitación a que la audiencia continúe interactuando con nosotros en la red y también al aire. Este es uno de los tweets más retuiteados en la historia de CNN en español en Twitter, como les decía, Ted Turner dijo que el día que se acabara el mundo, ahí vamos a estar cubriéndolo, bueno, no se acabó en diciembre, y así se lo informamos al mundo. Así que, mucha gente nos pregunta si somos, si nosotros mismos nos chiveamos, y esto es nuestra competencia, y no, es un complemento maravilloso, es un complemento maravilloso que potencia nuestro trabajo al aire, que permite promocionar lo que vamos a hacer, y que genera muchísimos titulares. Yo me di cuenta de la fuerza que tenía Twitter el día que fui a cubrir el sepelio del expresidente Néstor Kirchner en Argentina, en octubre del 2010. En medio del sepelio consigo que el canciller Timberman me dé una entrevista, y en medio de la entrevista le pregunto yo, bueno, ¿y quién va a ser el sucesor de Néstor Kirchner? Entonces, ellos son de la Patagonia, son del sur, de Santa Cruz, y les dicen los pingüinos, porque en la Patagonia hay pingüinos. Entonces me dice, ¿será pingüina? Sin lugar a dudas, ¿será pingüina? Entonces le repregunto yo, ¿va a ser entonces la esposa, la candidata? Y me dice, sí, va a ir por la reelección. Entonces, porque se decía que Néstor Kirchner iba a lanzarse de nuevo como presidente, había sido el presidente, después fue esposa, él muere, entonces su esposa busca la reelección, pero eso decirlo cuando el cadáver todavía estaba calientito, era una bomba atómica en Argentina. Entonces yo lo que hice fue retuitearlo, y me llamó muchísimo la atención la cantidad de retuits que tuvo ese tweet, y al otro día, bueno, fue titular en los medios, y esta es la primera página de la Nación, y aquí está, lástima que no se vea, yo pensé que se iba a ver, aquí está la referencia a mi tweet, y esta es una de varias publicaciones que reseñaron el tweet que yo había hecho. Después, años después, llego a Perú a entrevistar al presidente Humala, recién electo, esto sucedió dos días después de haber sido electo. Éramos siete personas esperando la entrevista, me dieron la posibilidad de ser la primera en entrevistarlo. Con gran satisfacción me levanto al día siguiente, y me encuentro con que mi entrevista, después de que le había dado la entrevista a siete periodistas más, estaba reseñada a cinco o seis columnas en primera página de los principales periódicos de Perú, y la foto que aparecía era la foto que yo había tweeteado. Y no quiero caer en la vanidad de pensar que fue mi mejor entrevista, la mía fue la mejor entrevista y por eso la publicaron, pero sí creo pensar que lo que ayudó a que la entrevista tuviera esta difusión maravillosa en los medios convencionales en Perú fueron los tweets que hice. Tan pronto salí de la entrevista, empecé a tweetear parte de sus respuestas, que desde luego fueron noticiosas, pero creo que eso ayudó a que los medios captaran la atención, o sea, se centraran en la entrevista y le dieran la difusión que le dieron al día siguiente. No sé si ustedes recuerdan, hace poco, el año pasado, en mayo, en la Cumbre de las Américas, entrevisté al presidente Santos, que no había querido entrar en la pelea con el expresidente Uribe, no entendíamos muchos por qué estaban peleando, entonces yo me senté con mucha tranquilidad y le pregunté al presidente por qué estaba peleando con Uribe, entonces el presidente Santos me contó la historia por qué estaba peleando con Uribe, pero dentro de sus respuestas dijo algo que le cayó muy mal a Uribe, dijo es que Uribe ya es parte del pasado y los tweets del señor Uribe me tienen sin cuidado, no me quitan el sueño, algo así. Obviamente Santos hasta ese momento nunca había entrado en la pelea y siempre había sido muy moderado, muy tranquilo, muy respetuoso, elogiando a Uribe, agradeciéndole su triunfo presidencial y demás. Esas respuestas de Santos desataron toda una reacción tuitera del expresidente Uribe que me causó mucha gracia porque le respondí a Santos a través de mi cuenta. Entonces dice, Patricia, lo grave es que regrese el pasado anterior a la seguridad democrática, todo lo contrario de aquello que se decía como ministro de Defensa y candidato. Yo iba tuiteando lo que me iba diciendo, entonces fue una manera maravillosa de complementar y potenciar y darle fuerza a los contenidos. Bueno, en semana, al otro día, esto es una muestra, no vine a exponerle mi vanidoteca, pero esto fue en semana, salió en el tiempo, salió en todas partes. Fue la noticia del momento porque, bueno, se marcó, fue evidente, la división entre Santos y Uribe y eso todavía creo que estamos sintiendo las consecuencias. Así que si se están peleando, sí, fue por mi culpa. Esto es una cosa insólita, es una cosa insólita. Voy con mi familia a Ecuador de vacaciones, a Galápagos, que si tienen la oportunidad vayan porque de verdad que es el paraíso terrenal, cosa bellísima. Pero a mi paso por Quito, tengo que tomar un avión para ir a Galápagos. A propósito, los aviones a Galápagos son manejados por Avianca, son aviones espectaculares. Pero me quedo, nos quedamos una noche, dos noches en Quito y damos una vuelta por Quito. Yo ya conocía a Quito, había ido a trabajar varias veces, pero nunca con mi familia. Y hago un tuit muy amable. Y digo que Quito es una ciudad limpia, organizada, amable, donde los conductores no pitan y de las pocas capitales latinoamericanas sin miseria. Y miren que yo conozco América Latina, la única capital que no conozco es Managua. De resto he estado en todas en América Latina. Y Quito es, no dije pobreza, digo miseria, es de las pocas ciudades en América Latina donde no se ve la miseria. Bueno, miren esto. O sea, una avalancha de críticas porque el contenido del tuit, que yo pensaba que era un tuit amable de una turista que estaba realmente sorprendida con la organización de la ciudad, se interpretó como un tuit a favor del alcalde de izquierda, de la capital Quito. Entonces, con esto les quiero decir que todo lo que se retuitee tiene que tener el concepto de responsabilidad, pero a su máxima expresión. Porque cualquier cosa puede ser mal interpretada. Al punto que yo volví a retuitear y les dije, bueno, ¿será que se molestarán si les hablo bien de Galápagos? Esto generó editoriales en la prensa de Ecuador, o sea, lo insólito y lo politizada que está la sociedad, que inclusive interpretan mal un tuit amable de una ciudad como Quito. Más recientemente estuve en la CELAC, en la cumbre de la Comunidad Económica de América Latina, de Latinoamérica y el Caribe, con la Unión Europea, y me entero que la delegación argentina, por anticipado, había pedido la descripción de los pisos por los que la presidenta iba a caminar y el color de la silla en la que se iba a sentar. Entonces, yo tuiteo que me parecía una curiosidad de CELAC. Bueno, esto ha causado también un revuelo en Argentina, me dedicaron 10 minutos, no sé en cuántos noticieros, en los programas de radio, en la agencia de prensa, Infobae, cosa que me parecía totalmente, o sea, desbordado, desbordado, pero claro, hay un alto contenido político en estos noticieros que son abiertamente independientes, el gobierno dirá opositores, pero eso también refuerza la diferencia entre cómo trabajamos, o cómo trabajo en CNN y cómo trabajan muchos de mis colegas en América Latina, y eso me lo preguntaban, y es la independencia y la libertad con la que trabajamos, porque no tenemos que responder a ningún interés político, sobre todo en CNN y económico. Así que realmente ese es un tesoro que yo valoro muchísimo en la empresa para la que trabajo. Y con esto les quiero decir que todo lo que se ponga en Twitter, pues obviamente si tienes mucha influencia entre tus seguidores, va a causar algún tipo de reacción. Regresando al tema de cómo las audiencias han acaparado a través del control de los contenidos, que tienen el poder de decidir a qué hora quiere ver un programa en particular y decidir el formato que sea, lo veo por televisión, lo veo por internet, lo bajo a mi iPad, a mi iPod, lo grabo en el USB, en el Memory Stick, lo veo más tarde en mi portátil, el espectador puede escoger y no tiene que esperar una hora determinada hasta que empiece el programa o el noticiero de su preferencia. ¿Qué efectos ha tenido toda esta tecnología en la sociedad, aparte de devolverte el control? Y aquí voy a hacer un paréntesis en las condiciones para sobrevivir en medio de esta revolución tecnológica, porque para mí ha sido una revolución no solo tecnológica, sino en materia de relaciones humanas. La gente consigue novio por internet, interactúa a través de chats, de mails, de Viber, de WhatsApp, sobre todo los jóvenes a través de estos mensajes de texto. Y esto ha creado todo un idioma digital, que para mí, que es mi principal herramienta de trabajo, el idioma, pues me parece demoledor, desalentador, escandaloso, desastroso. Ojalá que se enfoquen mucho en el manejo del idioma en el lenguaje en texto digital. Ya no hay ortografía ni puntuación, el lenguaje de los textos móviles está lleno de abreviaturas. En fin, es todo un nuevo lenguaje que ha creado toda una nueva manera de socializar. Mis hijos hablan con sus amigos por el Messenger, por Skype, se reúnen con sus amigos ya en un parque o en una esquina, sino por Skype o en un chat. La última moda, no sé si aquí existe, se llaman los Silent Rates, algo así como las rumbas silenciosas. No sé si aquí existen. Y es que a través de Facebook convocan a todos los amigos que tienen a un parque, a un centro comercial, a un estacionamiento. Llegan todos con sus iPods, cada uno con su propia música y con sus propios audífonos, y empiezan a bailar. Imagínense la escena. Nadie le puede llevar el paso a nadie. Pero eso no importa, porque ni siquiera se hablan. Así que lo bueno de esas fiestas es que no se quejan los vecinos, porque no hacen ruido. Pero bueno, esto de la tecnología ha revolucionado las relaciones humanas, pero yo creo que es para que no haya muchas relaciones. Conectados, pero no tanto. Cada vez más interconectados, pero a veces cada vez más aislados, y sobre todo si a la hora del ocio cada miembro de la familia está concentrado en su propio juguete, los papás en su computadora, los niños en sus iPads o celulares. Pero por supuesto que el acceso a las tecnologías nos han puesto el mundo en nuestras manos. Nos ha abierto una ventana infinita al conocimiento. La comunicación de los miles de millones de mails que circulan diariamente nos ha obligado a tener un compromiso mucho mayor con la palabra, porque la palabra escrita deja huella, te compromete, deja un rastro por escrito. Y esto nos ha vuelto también, esto de la tecnología nos ha vuelto personas mucho más eficientes, que bueno, ya no es ni tan bueno, porque yo les digo sinceramente, entre ser empleada de tiempo completo, mamá de tiempo completo, esposa de medio tiempo, ¿a qué horas me queda tiempo de contestar e-mails, de ponerme al día con todo lo que nos llega por Internet? Así que uno queda extenuado. A pesar de la explosión de Internet y la convergencia de los medios, pues ya no es muy relevante esa creencia de hace algunos años, en el sentido de que Internet iba a terminar con la televisión, o como en su tiempo se dijo que la televisión iba a terminar con la radio, o con el surgimiento de la radio se iba a poner en peligro la existencia de la prensa escrita. Al contrario, como dije antes, todos se están uniendo y esto forma esta convergencia maravillosa. En sus primeros cuatro años, desde su lanzamiento, Internet tuvo una audiencia de 50 millones de personas, en los primeros cuatro años, 50 millones de personas. Llegar a esta misma audiencia, 50 millones de personas, esta audiencia de oyentes, a la radio le tomó 38 años, a Internet le tomó 4, a la televisión le tomó 13 años, y a las computadoras personales, 16 años. Llegar a 50 millones de personas. Hoy en día, cerca del 70% del mundo, bueno, 65, un poquito más del 65%, no tiene acceso a Internet. Por ahora, en América Latina hay un nicho para todos, para los convencionales y para los digitales, porque, bueno, aunque la penetración ha aumentado vertiginosamente, ya lo vamos a ver, todavía hay espacio, sobre todo, si tenemos en cuenta la calidad de la conexión. Esto es un poco cómo está distribuido Internet en el mundo, de la gente que está conectada, la mayor parte está en Asia, después en Europa, Estados Unidos y Canadá, después en América Latina, y después en África y en Oriente Medio. Si miramos esta cifra un poquito más de cerca, en América Latina, esta es la penetración que tenemos en América Latina, más o menos 60, 40. Pero claro, la brecha se agranda si pensamos en la calidad de conexión. A veces en nuestros países encontramos que siquiera el 1% de la población tiene acceso a una conexión de Internet de banda ancha y rápida. Entonces, con eso les quiero decir que todavía tenemos espacio para crecer los medios tradicionales, porque la mayor cantidad de información, o la mayor cantidad de gente, seguirá viendo en los medios tradicionales su fuente principal de información. Pero miren qué buena noticia, mientras que en el mundo la penetración de Internet sea más que quintuplicado, en Latinoamérica la penetración de Internet, miren la cifra, 1.300%. O sea que estamos avanzando a pasos agigantes, así que yo creo que esa brecha, cada vez más la tecnología nos va a permitir que la vayamos bajando, disminuyendo mucho, mucho más rápido. Sin embargo, hay que dejar claro que en los últimos 12 años el número de personas con acceso a Internet en el mundo, sea quintuplicado, eso ya se los conté, ya se los conté, la tecnología sigue avanzando, sabemos que el Internet inalámbrico de banda ancha ya pasó de un sitio cerrado, de una universidad, de una casa, de un aeropuerto, de un edificio, a toda una ciudad. Se trata de la conectividad a su máxima expresión, vamos a poder enviar, recibir información, imágenes, video y voz en vivo literalmente desde cualquier lugar de cualquier ciudad. Será algo así como trasladar todas las funciones del portátil, la computadora, la cámara a un teléfono celular, porque bueno, vamos a vivir en esta revolución móvil. Como vimos, mucha gente en el mundo todavía no tiene una computadora, pero sí casi todo el mundo tiene un televisor. La capacidad de síntesis y la inmediatez de la televisión es algo con lo que hoy en día es difícil competir, excepto por Twitter, pero Twitter todavía no ha perfeccionado su TweetCam. La calidad de video de su TweetCam no es tan buena como una señal de televisión, así que creo que la gente va a saber apreciar a alguien que le pueda resumir, escoger y editar qué es lo más importante que sucede en el mundo. Sin embargo, en las 24 horas del día hay mucha gente y muchísimas fuentes de información peleando por nuestra atención como usuarios, lectores, televidentes, oyentes, así que vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo vamos a sobrevivir los medios de comunicación tradicionales? Bueno, y aquí va la tercera condición, que es la integridad editorial de lo que hablaba Adriana, y para mí tal vez es la más importante y por eso quiero dedicarle un pedacito de mi exposición ya para terminar a este tercer punto. Yo recuerdo que esto lo he contado ya varias veces, pero sigue siendo relevante aun cuando llevo más de 20 años en CNN. Cuando llegué el primer día a CNN en 1992 me recibieron con varios folders que entre otras cosas incluían un reglamento de la empresa, un manual de ética, un manual de estilo y con eso en la mano me zambulleron en un curso de inducción para familiarizarme con la empresa en términos de su funcionamiento interno, pero sobre todo el curso tenía una finalidad, compenetrarme con una filosofía periodística y empresarial que tiene una clara finalidad, una clara prioridad, el buen nombre y la reputación de CNN. Trabajamos para y por el mayor patrimonio de CNN que es el mayor patrimonio que puede tener cualquier periodista que es su credibilidad. CNN es conocido en el mundo como una cadena de noticias confiable y esa apreciación implica una mayor responsabilidad e integridad periodística, integridad periodística, estándares más estrictos para todos los que trabajamos especialmente en la parte editorial, principios de conducta ética que deben ser sagrados y que tienen que aplicarse con rigor. Es un compromiso diario, es una cultura corporativa, no es una opción. Nuestra misión principal es informar con exactitud, con responsabilidad, con balance, al aire y por supuesto en las redes sociales. Entremos en materia que es lo que nos hace más confiables, más íntegros, más creíbles. Bueno, es bueno hablar de esto porque como decía una vez el director de un periódico europeo, las reglas del juego del periodismo están prendidas con alfileres. La lista es larga pero aquí les menciono algunos ejemplos. Actuamos con mayor integridad si por ejemplo no pagamos por entrevistas, no recibimos dinero, ni propinas, ni favores por tal o cual contacto o reportaje, no promocionamos ni vendemos productos como tristemente sucede en algunos países de América Latina que el presentador de noticias después de informarle sobre una tragedia le está vendiendo un desodorante o un shampoo. Como regla general no hacemos público los nombres de víctimas fatales o mostramos imágenes o no mostramos imágenes de estas personas en primerísimos primeros planos. Esperamos que las autoridades les informen a los familiares antes de nosotros hablar de las víctimas al aire. Tenemos la obligación de reportar a las autoridades si obtenemos información anticipada de cualquier acto criminal antes de ir a cubrir la noticia si hay algo que va a poner en peligro la seguridad ciudadana nuestra obligación no es poner a grabar es llamar a la policía. Cuando se trata de programas de investigación y de denuncia los controles son aún más severos no es suficiente que una sola persona emita una acusación hay que apoyar ese testimonio con el de otras personas o con documentos relacionados al tema que en lo posible incluyan una acusación o una investigación judicial y si no existen los documentos tenemos que darle la oportunidad al acusado para que responda a los señalamientos elemental. Como ustedes saben el periodismo es a veces glamoroso poderoso apasionado pero también el periodismo nos puede llevar a ser caprichosos irresponsables presumidos no creo que seamos tan malos como nuestros críticos dicen que somos pero también creo que no somos lo bueno que deberíamos ser. Tenemos una enorme responsabilidad al ejercer esta profesión porque estamos lidiando con contenidos y en la mayoría de los casos esos contenidos tienen que ver con la gestión con el comportamiento con la reputación con el honor y con el buen nombre de una persona. No nos podemos abrogar las funciones de juez y cuando hay errores tenemos que reconocerlos y estar dispuestos a rectificarlos adecuadamente. A toda costa evitaremos conflictos de intereses entre nuestras responsabilidades en el periódico la estación de radio el canal o el sitio web donde trabajamos y nuestros intereses personales fuera de la empresa. Es inaceptable tener intereses financieros o alguna relación comercial en una empresa entidad o institución pública o privada que forme parte del área periodística la que estamos asignados la que estamos cubriendo. Si yo me encargo de las fuerzas militares yo no puedo tener una fábrica que le vende botas a los soldados. No pueden ser proveedores de servicios ni productos para el medio en el que trabajamos empresas en las que nosotros o familiares nuestros tengan intereses comerciales o financieros. Mi tía no le puede vender papel a CNN. Los empleados que manejamos contenidos no podemos participar en política o trabajar para alguna campaña o hacer donaciones a candidatos. ¿Y por qué les hago esta lista? Porque es muy importante entender que si violamos este código de ética estamos erosionando nuestra credibilidad. Como decía en uno de sus libros David Niven dice la credibilidad es como el fondo de un barco. Si tiene agujeros no importa si son grandes o pequeños todos los agujeros importan. Y la cobertura noticiosa tiene que estar a la altura de estos nuevos procesos con integridad editorial de estos nuevos procesos tecnológicos. Que no es algo que se pueda hablar a futuro es algo que se demuestra que se puede probar no es una promesa es un patrimonio que tienen los medios y los periodistas en base a lo que hicieron en el pasado y en lo que hacen a diario es algo que se tiene que cultivar que construir todos los días. Nuestro oficio sobrevivirá a pesar de empresas ansiosas de lucro o a pesar de revoluciones tecnológicas si encontramos la manera de contar buenas historias que sigan atrapando el interés de nuestros lectores de nuestros televidentes de nuestros oyentes de nuestro público yo creo que es razonable predecir que si la gente tiene que escoger entre un mundo infinito de opciones de información no se nos hace muy difícil anticipar que se van a inclinar por las marcas por las personas que se han ganado la tan preciada credibilidad que son confiables que hacen su trabajo con responsabilidad que responden a sus intereses y que aplican con rigor un código de ética como decía una colega mexicana decir la verdad sigue siendo un buen negocio aunque la verdad a veces no sea la misma para todos mientras tenga valor esa frase que dice tú eres lo que sabes los medios de información seguiremos siendo indispensables nadie sabe a dónde nos lleva el futuro pero como veremos a continuación requiere de una gran estrategia conjunta y es adaptarnos a pasos agigantados a pasos Gracias por ver el video 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 Tenemos Gracias por ver el video 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 ¿No? 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 No? ¿No? No? ¿No? No? 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 crowdsourcing es cuando comienza a buscar la participación de la gente, es lo que hace cuando hace el iReport, cuando busca o sea, lo hace, como se llama que hizo el tiempo antes a Guillermo y hizo unos trabajos muy bonitos sobre crowdsourcing que se hizo con el ciclomiento de en aquel tiempo, pero crowdsourcing es como hablar con la gente hablar con mucha gente, en vez de ir entrevistar a una persona, te tira una pregunta y va a la multitud para que se participe como una encuesta callejera no, más que una encuesta callejera porque está buscando realmente que la gente participa en una forma regular, se supone que hay una interactividad, un intercambio entre el periodista y las personas en la calle bueno, voy a transmitir esa inquietud porque yo creo que nosotros tenemos bastante participación de la gente obviamente no a veces no queremos que nuestro cubrimiento sea únicamente lo que dice la gente en la calle porque nos pasa que dependiendo del sector donde estás vas a tener un tipo de respuesta y si te mueves 10 cuadras más hacia el sur vas a tener otro tipo de respuesta entonces a veces los contenidos no tienen mucho peso digamos investigativo si solamente te remites a consultar la opinión de los 10 que primero pasaron en la esquina de tu oficina de la corresponsalía pero sí yo creo que tenemos que tener mucha más participación de nuestras audiencias tratamos de hacerlos con las redes sociales de forma de incorporar los tweets y los comentarios en Facebook y por email de nuestras audiencias y cada vez hacemos más programas que son tipo town hall que tenemos a un invitado con mucha gente generalmente estudiantes que le hacen preguntas y tienen la posibilidad de interactuar yo quiero solamente decir que estamos haciendo yo creo que la primera vez que estamos yo estoy presentando ese curso aquí en la universidad y lo estamos combinando con elementos de mapeo entonces así es donde se visualiza el dato de cuando por ejemplo hay un problema de flooding o monitoreo electoral o se hizo por ejemplo cubriendo los terremotos en aquí en Chile se está combinando los mapas con la participación de la gente para presentar un cuadro más amplio vale muy bien una pregunta que nos va a permitir también traer a colación temas que sienta que se pueden haber quedado por fuera si fueras estudiante y tuvieras la oportunidad de estar al frente de una gran periodista ¿qué le preguntarías? esa pregunta no me la habían hecho yo creí que las había respondido todas ya ¿qué le preguntaría? ¿cómo puedo aprender de mis errores? muy bien la tengo que contestar no la pregunta dice ¿qué le preguntaría? muchas gracias a Patricia muchas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas a la 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 la